Una historia que marcó un antes y después en la humanidad. Una historia preciosa. La palabra de Dios en sí es real. La palabra de Dios en sí te va a hacer bien. Y la palabra es la que te va a llevar al cielo. Cuando obedecían todos los días que platicaban, ponía en mí este sentimiento que hace tiempo no quise platicar. Pero no era el momento. Porque Dios sabe todas las cosas. Pero aún así es el momento. Tenía este y esto. Pero no he cogido contexto. He cogido y he girado estas cocinas con cuatro detenidos que me inspiraban al Señor. Y que Dios ponía en mi corazón algo muy fuerte para el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene cosas muy buenas. La iglesia del Señor tiene cosas muy buenas. Pero hay cosas que se deben de corregir. Amén. Amén. ¿Y cómo? ¿Cómo corregimos? Con la palabra. Amén. Con la Biblia. Amén. 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 si fuera mi nieto, bueno ¿no es mi nieto? Juan capítulo 8 leemos en el nombre del Padre del Hijo de la Coracción del Santo Espíritu dice el Pedro de arriba la mujer adulta por eso he dicho que esta historia bíblica la conoce a todo el mundo esta historia bíblica hasta las subversas al igual que el juicio de Salomón porque son historias que han marcado un antes y un después el juicio de la ley de Salomón cuando aquellas dos mujeres duermen y uno y una mujer descuidosa se echa sobre encima del niño y el niño muere y se lo cambia a la otra hay gran juicio de la ley de Salomón ese juicio ha dado mucho que hablar ese juicio ha hecho muchas cosas buenas y ese juicio ha marcado un antes y un después en la historia ¿eh? porque lo conoce todo el mundo quizás que alguna otra historia de la palabra no la conozcan pero estas dos son muy nombradas porque estas dos marcan y marcan verdades en la vida dices cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos ay que bonito ay que bonito y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él que bonito cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos ay que bonito y por la mañana volvió al templo ya de mi hija se ha orado y buscando al Señor amén dice y cuando hacía eso dice y todo el pueblo vino a él dice y sentado les enseñaba no hacía falta 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 perdón por la expresión con mucho baril mucho teatro mucha cocinaria no sentado Jesús les enseñaba sentados y la gente le escuchaba ay que bonito que privilegio con esta gente ¿verdad? pero dice pero entonces los escribas y los mareseros lo que decían tener la palabra lo que hacían la religión a su manera y a su forma le trajeron a una mujer dice sobrevida el adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida del acto mismo de adulterio otra vez los pariseos y los escribas le traen al ladrón de la vida al príncipe del mar al soberano de toda creación al indigénito del padre al príncipe al fin al verdadero al don de los santos de Dios ay padre se atreven para poder retentar porque no podía cogerle ni en nada ni en nada no podemos con este hombre es un revolucionario muy malo pero su palabra está en vida el pueblo lo sigue muchos que antes de ese han levantado han muerto y no han dejado huella pero este es diferente el pueblo lo sigue sus palabras tienen vida sus palabras tienen vida esto no es como va tenemos que arrancarle con su misma herramienta y todo con la palabra vamos a arrancarle con la palabra vamos a tentarle porque dice